La clase anterior nos cortó la clase, un temblor, ¿se acuerdan? Así que voy a retomar una parte que no quedó grabada. Ya vamos de repaso y voy a partir desde acá. Dice dónde y por qué la búsqueda de un escenario potencial. Estamos hablando de los yacimientos tipo Saddle Reef, esos que se forman en la zona de la charnela, bajo la zona de tracción. Dada la naturaleza y posición paleogeográfica del terreno Megumá, una de las primeras regiones que saltan a la vista es la del orógeno hercínico de Iberia, entre España y Portugal. Ya que tanto los terrenos canadienses, por ejemplo, Avalonia y Megumá, como los ibéricos en Galicia, tras Osmonte, zona centro ibérica, estuvieron relacionados tectónica y paleogeográficamente, a comienzos del paleozoico, a comienzos del paleozoico. O sea, hay una era en común en ambos yacimientos. Esto según Martínez Catalán et al 1997. Sin embargo, un terreno como el Megumá difiere sustancialmente en el grado metamórfico de los terrenos halóctonos ibéricos, o sea, los que son propios ibéricos del noroeste, de mucho mayor grado, según Alcock et al 2005. Por otra parte, la zona centro ibérica, ZZ, perdón, ZCI, contiene una unidad cuyas características litológicas y de metamorfismo se parecen mucho a las del terreno Megumá. Nos referimos al complejo esquistograváquico del proterozoico cámbrico inferior. La serie está constituida por una potente serie de varios miles de metros de materiales detríticos, o sea, materiales tipo ripio, tipo grava, que es producto de la meteorización de las rocas, parte de las cuales muestran características turbidíticas de tipo frichoide. Turbidítica significa que tienen turba, por lo tanto, parte de ellas tienen características orgánicas. La turba de lo que está abajo normalmente es el suelo donde se plantan las plantas. Al respecto, aunque el terreno Megumá es de otra edad y no alcanza la posición de la zona centro ibérica, eso significa ZCI, autóctono relativo, y debemos considerar los siguientes aspectos. Que tanto Megumá como el complejo esquistograváquico del SEC, en la zona ZCI, que es la zona centro ibérica, contienen alrededor de 10.000 metros de secuencias turbidíticas, muy parecidas, o sea, tienen un origen común turbidítico, según Kepi y Dalmeyer, 1987. Que tanto Megumá como el SEC solo sufrieron metamorfismo de grado bajo, que sus edades no son sustancialmente diferentes y podrían ser consideradas como facies diacrónicas. Por ejemplo, el SEC es neoproterozoico-cámbrico y el Megumá es cámbrico-ordovísico. O sea, hay una parte, ¿cierto?, que es común para ambos sistemas. Que es el Cámbrico, según Kepi y Dalmeyer. Y además, en el punto anterior dice que ambos sufrieron metamorfismo de grado bajo. El punto tres dice que Megumá y el autóctono de Iberia, incluyendo el SEC, pueden ser considerados como sistemas de RIF conjugados. Esto según Martínez Catalán et al, 1997. Los RIF, ¿cierto?, son los anticlinales, ¿ya?, y sinclinales. Y por último, pero no por ello menos importante, que mientras en el Megumá de Nueva Escocia, Canadá, existe toda una provincia metalogénica aurífera, en el SEC se reconocen, no obstante, una serie de anomalías auríferas. O sea, depósitos de oro residual tipo placer, ¿ya? O sea, que parte de estos yacimientos puede haber sido desgastado por la glaciación, la época de la glaciación, que llegó, ¿cierto?, hasta prácticamente el Mediterráneo. Por lo tanto, eso pudo haber sido desgastado y haber transformado su yacimiento de origen Saddle Reef en yacimientos tipo placer, ¿ya? Esto según Herrero et al, 1987. Barrio Sánchez et al, 2009. Y yacimientos filonianos, o sea, de vetas, de oro y estaño, según Ortega et al, 1997. Aquí están los dos terrenos y sus características. Este es el terreno de Canadá, ¿cierto? Pero mirando en el pasado ya, estamos viendo como que África y Sudamérica están juntos, formando Gotubana. Acuérdense que fue, se supone, producido este yacimiento hace millones de años. Entonces, en ese tiempo, los continentes no estaban ordenados como ahora. ¿Y qué te dice? Que esta zona, ¿cierto?, lo que es la llamada zona de Megumá, de Nueva Escocia, tiene mineralizaciones de oro tipo Saddle Reef en pliegues de metamorfismo de bajo grado. Y además está relacionado con plutonismo, o sea, con intrusivos que solidificaron lentamente y que pudieron haber concentrado, ¿cierto?, a través de yacimientos generados por fluidos hidrotermales, más oro. Rocas encajantes, secuencia de metaturdiditas del terreno Megumá. O sea, rocas antiguas, esas son las rocas antiguas, antes que se formara la mineralización de metaturdiditas, dice, del terreno Megumá. Entonces, toda esta zona que está aquí se le llama Megumá, y toda esta que está acá arriba se le llama Avalonia, ¿ya? Entonces, la zona de Nueva Escocia pasa por el terreno de Megumá. Y en cuanto al de la península ibérica, ahí está, ¿cierto?, la zona llamada Zona CI, tiene mineralizaciones oro en placeres, oro estaño en filones. Entonces, uno pudiera pensar que el oro viene de yacimientos antiguos tipo Saddle Reef, en pliegues, que al pasar los glaciers los rompieron, ¿cierto?, los meteorizaron y después se transformaron en yacimientos tipo Placer, procesos que involucraron esta zona, metamorfismo de bajo grado y plutonismo, al igual que el caso anterior se encuentra metamorfismo de grado bajo y plutonismo, y potenciales rocas encajantes, también las mismas, secuencias de metaturdiditas del complejo esquisto-grauváquico, esa es la única diferencia, pero aquí es secuencia metaturdiditas del terreno Megumá. Entonces, hay muchos parámetros que son comunes. Entonces, se puede pensar que ciertamente es un yacimiento, el de España, originalmente tipo Saddle Reef, eso es lo que está tratando de mostrar el autor. Es lo que dice la descripción de la imagen, reconstrucción de Pangea en el entorno de Iberia, mostrando la posición de los principales terrenos tectónicos. Avalonia, Megumá, Cis, simplificada por Martínez Catalán, 1997. Mineralizaciones auríferas y sitios potenciales para el desarrollo de estas. ¿Ya? Si tomamos en cuenta estos cinco puntos, tendremos que concluir que bajo un punto de vista geológico, el SEC tiene al menos el potencial de albergar mineralizaciones auríferas del tipo Saddle Reef, como aquellas del terreno Megumá, el SEC es el que está en la península ibérica. Habiendo valorado los argumentos geológicos, primer paso en cualquier campaña de exploración, pasaremos a continuación a realizar un análisis de las características estructurales más relevantes del complejo esquisto-graubáquico. Lo primero es determinar qué ocurrió con el SEC en términos de plegamiento durante los tiempos hercínicos. La figura de abajo nos muestra una configuración con pliegues muy simples de planos verticales, que de alguna forma nos recuerda el estilo de Dafferin, cierto, en Nueva Escocia. Eso es lo que tenemos en España. Entonces, ciertamente había en pliegues, ¿se dan cuenta? Aquí tengo anticlinales y aquí tengo sinclinales. Pero las partes más altas de los anticlinales ya fueron erosionadas, seguramente por la glaciación. Lo mismo acá, aquí también habían anticlinales, por lo tanto pudieron haber habido Saddle Reef en esta zona y ya fueron erosionadas. Aquí nos están mostrando una falla. Aquí están mostrando la zona del Cabezo y del Rebollosa. Ambos son con un corte de perfil sur-hueste-noreste. Sur-hueste-noreste. La parte, ¿qué es lo que dice la descripción? Plegamiento del complejo esquisto-graubáquico y unidades más jóvenes en la Sierra de Francia, Salamanca, España. Simplificada de Macaya en 1981. O sea, claramente, hay pliegues por tectonismo, cierto producto del tectonismo, y perfectamente pudieron haber habido yacimientos tipo Saddle Reef como los que hay en, que están enteros en Nueva Escocia. Martín Isar, 1986, señala que el SEC sufrió los efectos de tres deformaciones arcínicas de uno de tres, con desarrollo de diversas formas de plegamiento y fenómenos de interferencia de pliegues. Analicemos brevemente la situación bajo el punto de vista de la interferencia de pliegues, lo descrito por Martín Isar, 1986, en el bloque diagrama de la figura 5 de su trabajo, y de si efectivamente se hubieran formado Saddle Reef después de la primera fase de formación. Dicha figura nos muestra la existencia de pliegues cerrados de dirección noroeste-sureste, con planos subverticales, ver tipo A en la siguiente figura, ver A en la siguiente figura, y solo ligeramente retocados por las fases posteriores. Sin embargo, la situación cambia en la región de un sector a otro, y en algunas zonas, y en algunas zonas los pliegues han sido retocados fuertemente. En este caso, se aprecia una curvatura oscilante a lo largo de la charnela estilo joroba de camello, por la forma, ¿cierto? Por la forma tipo joroba de camello. Ver ahí, ver el punto A ahí, en la siguiente figura. En este caso, podemos esperar una reconcentración de mineralización hacia las cúrpides de la curvatura de las charnelas, o sea, las zonas de los... donde están las charnelas, se acuerdan, en el anticlinal. O también podían estar en el sinclinal, pero generalmente se formaban en el anticlinal. sin embargo, la figura también nos muestra situaciones de muy fuerte deformación, donde los pliegues iniciales B son volcados y las charnelas malamente preservadas, B-I. En este caso, las potenciales mineralizaciones, producto del plegamiento excesivo, pudieron haber escurrido, ¿cierto? Inicialmente, serían adelgazadas, pudiendo perder el valor económico. O sea, podemos encontrar potencias mucho menores, como puede pasar con las venas de oro cuarzo, como explicamos anteriormente, ¿se acuerdan? En los flancos de los pliegues. Entonces, ahí está la imagen. Estos son los pliegues buenos, que pueden concentrar, ¿cierto? En las charnelas, mineralización. Pero cuando el pliegue es muy intenso, se produce un adelgazamiento de los potenciales yacimientos. ¿Ya? Producto del, de que tienden a fluir y adelgazarse esa zona por el intenso plegamiento. Entonces, ahí dice zona de muy fuerte interferencia de pliegues, nuevas direcciones de charnelas, escenario tipo B1. Aquí es cuando veíamos que los planos, como está mostrando ahí un plano axial, aquí los planos se curvaban, ¿se acuerdan? Cuando vimos imágenes anteriores en las clases de anterioridad. Entonces, zonas de posible reconcentración de una potencial fase mineral son las charnelas y los anticlilanes con plegamiento leve. Pero cuando el, se produce un exceso de plegamiento, zona, se produce un adelgazamiento de potenciales cuerpos mineralizados. Eso es lo que quieren mostrar con esta imagen. ¿Qué dice la descripción? Modelo de interferencia de pliegues para el CEIP, oeste de la provincia de Salamanca, España. Simplificada y modificada de Martin y SAR 1986. Hemos diferenciado dos zonas que se corresponden a lo que podríamos denominar escenarios favorables, que sería esta zona, ¿cierto? Y esta zona que está ahí. Esas serían zonas favorables para la concentración de minerales tipo SADURIF, EF. Y D favorables, ED, que sería esta zona, ¿cierto? Donde hay un plegamiento excesivo que hace que se adelgacen las zonas de concentración de mineral. El primero, A, comprende pliegues de plano axial vertical y modificaciones oscilantes de la charnela tipo joroba de caramellos, perdón, tipo joroba de camello, que sería esta que está ahí. Y hay tipo joroba de camello. Toda esta zona parecen jorobas de camello, ¿cierto? Entonces, el primero, A, corresponde a pliegues de plano axial vertical y modificaciones oscilantes de la charnela tipo joroba de camello, donde podría reconcentrarse una mineralización después de una segunda fase de deformación, A, 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 a la derecha en el segundo escenario, B, la deformación por interferencia ha sido de gran envergadura, por lo cual es probable que cualquier mineralización que potencialmente pudiera haber estado albergada en las charnelas de los pliegues iniciales habría sido obliterada, B y derecha. ¿Qué pasa en el sur de Chile? Dice que es otro escenario potencial, ¿ya? se hace la pregunta, ¿es otro escenario potencial? Chile es conocido como un país tectónicamente activo, ¿cierto? Ligado a la convergencia entre la placa oceánica, la placa de Nazca, que vimos al principio del semestre, y otra continental sudamericana, cuyo resultado final es un magmatismo calco-alcalino, o sea, se produce magmatismo o plutonismo debido al roce entre las placas, que en algunos casos forma plutones, ¿cierto? Que puede formar yacimientos tipo porfioscupríferos, pero también puede formar yacimientos betiformes, ¿cierto? De origen epitermal debido a estos fluidos. Entonces, cuyo resultado final es magmatismo calco-alcalino importante que se manifiesta con volcanismo e intrusiones masivas. Tenemos volcanes cerca de la cordillera y también tenemos porfioscupríferos, ¿cierto? Que son producidos por intrusiones masivas. En términos de yacimientos, se le conoce como un país de gigantescos porfioscupríferos, batolitos, volcanismo en la zona cordillera, yacimientos epitermales de oro y plata y yacimientos de hierro. Todo esto gracias a que vivimos en una zona de convergencia a las placas. Si bien esto es correcto para lo que allí se denomina el ciclo andino, equivalente temporal al ciclo alpino, la geología más antigua muestra una realidad bastante desconocida en el extranjero y en cierta medida hasta para muchos geólogos chilenos. Permiso, voy a tomar agua. Chile centro-sur posee un basamento metamórfico cuya máxima expresión se alcanza al sur de la ciudad de Concepción, allí donde empieza la cordillera de Nahuelbuta, cordillera del Puma Grande, y continúa a lo largo de la cordillera de Keule, árbol que da unos pequeños frutos comestibles, según Gómez Ortega Nítida, perdón, se llama Gómez Ortega Nítida, ese es el nombre científico del Keule, que es el árbol que da unos pequeños frutos comestibles, Gómez Ortega Nítida. Estas cordilleras costeras, en general de baja altitud, son más antiguas que la cordillera Los Andes, se caracterizan geológicamente por la presencia ubicua de un complejo de acreción paleozoico, como es natural, como esta fue la primera zona que chocó la cordillera de Nahuelbuta, es anterior a la cordillera Los Andes, geológicamente por la presencia ubicua de un complejo de acreción paleozoica, denominado complejo Nahuelbuta Keule, según Oyarzul 1986, el que puede ser subdivido a este perdón, el que puede ser subdividido de este a oeste en tres unidades, ahí están las tres unidades, cierto, tenemos una zona media verdosa, tenemos una zona media color rosa, y una zona color naranja, entonces la zona verdosa es unidad tirúa, unidad tirúa, está cerca de Concepción, esquistos verdes y pilo lavas, o sea, lavas tipo almohadillas o almohadas, micas, esquistos y metas shirts, se encuentran ahí, micas, esquistos y metas shirts, en la zona unidad tirúa, entonces ahí tenemos esquistos verdes y pilo lavas, en la zona rosada tenemos la unidad en agua elbuta, micas, esquistos, metas shirts, ferruginosos, serpentinitas, y la parte más naranja, cierto, esta que está acá se llama unidad colcura, tenemos pizarras, metas velitas y metas graus vacas, y metas graus vacas, las que se encontraban también en Europa, cierto, y también en Nueva Escocia, aquí tenemos dos imágenes, esto es una zona de esquistos, si no me equivoco, y estas podrían ser zonas delbutitas, entonces a la izquierda tenemos la geología y yacimientos minerales de la cordillera en agua elbuta, según Oyarzún 1986, y Oyarzún en 1986, o sea, dos publicaciones de Oyarzún, a la derecha arriba, pizarras metapelitas de la unidad colcura en la localidad de Capitán Pastene, ya en esta zona, en la localidad de Capitán Pastene, ya, una zona donde hay mucho italiano ahí, o descendiente italiano en el sur de Chile, y abajo tenemos micasquistos de la unidad Nahuelbuta Mahuilque, micasquistos de la unidad Nahuelbuta Mahuilque, o sea, zonas de metamorfismo, rocas metamórficas. Unidad de Colcura, serie oriental, con pizarras y metapelitas muy plegadas, unidad Nahuelbuta, serie occidental, con micasquistos, metasherts, ferroquinosos, y serpentinitas. Unidad Tirúa, serie occidental, con esquistos verdes, metabasitas, pilulavas, o lavas con forma de almohadas, y metasherts, en la gorriera y keule, se reconocen además afloramientos de serpentinitas. Y, se me olvidó leer esta parte, la parte amarilla significan dunas y gravas del cuaternario, todo esto que está ahí son dunas y gravas del cuaternario. Después tenemos una parte que tiene conglomerados, areniscas, y lutitas del terciario, conglomerados, areniscas, y lutitas del terciario. Y también tenemos areniscas y lutitas del triásico, en la parte celeste acá. Areniscas y lutitas del triásico. Espérame un poquitito. Ya. Entonces, la deformación aumenta de manera notable de este a oeste, de este a oeste, o sea, desde la zona gordillerana a la zona del mar. La deformación aumenta de manera notable de este a oeste, no reconociéndose en los sectores centrales o costeros, ningún rago textural o estructural que recuerde el protolito de estas rocas, excepción hecha un pequeño afloramiento de pilos basálticas. Ya. El metamorfismo varía de alta temperatura en el este a relativa alta presión en el oeste, alcanzándose transiciones a las facies de los esquitos azules, anfíboles, calcosódicos, azódicos, pero sin jadeita. Jadeita. El potencial para mineralizaciones auríferas en estas unidades es interesante y abarca desde mineralizaciones auríferas asociadas a las zonas de esquitos verdes que ya habíamos visto también en la zona de Mehumá y facies Bif según Ollarsum y GL 1985 o como hipótesis de exploración o como hipótesis de exploración aquí planteada en las rocas de la unidad colcura una secuencia monótona de metapelitas y metagraubacas como las que hemos descrito anteriormente para el terreno Mehumá o el complejo esquisto graubáquico. O sea se puede ver geológicamente que hay zonas que son parecidas a las zonas de España y a la zona de Canadá llamada Nueva Escocia. Adicionalmente la cordillera de Nahuelbuta también se reconoce la intrusión de granitoides del carbonífero superior o sea plutonismo que jugaron algún papel en el metamorfismo de la unidad colcura hoy asume 1986 recordar que en el caso de los yacimientos tipo Mehumá las intrusiones graníticas parecen haber intervenido en la formación de estas mineralizaciones según Sánchez Smith 2007 recordar también que en el caso del complejo esquisto graubáquico de perdón recordar también que en el caso del complejo esquisto graubáquico el oro también parece asociado a intrusiones de esta naturaleza según Ortega et al 1995 en la zona de constitución y un poco más al sur incluso en Caleta Duao en esta zona que tendió a desaparecer no me acuerdo el nombre ahora para el terremoto del 2010 pero estar cerca de Caleta Duao hay mucho esquisto micacio en la zona costera y dentro de ese esquisto micacio en la zona costera hay vetas de cuarzo en unas vacaciones que yo tuve cuando todavía estudiaba me di cuenta de eso y pensé que quizás podrían haber vetas de cuarzo aurífero llegué más allá solamente de lo que les estoy diciendo resumiendo sobre el tema los atributos básicos como punto de partida la exploración de yacimientos minerales necesita dos cosas fundamentales un blanco de exploración un target como dicen los gringos bien caracterizado en sus atributos en sus atributos esenciales que es la parte geológica la parte bibliográfica que se conoce hasta el momento también necesito ideas geológicas sobre el dónde y sobre todo el por qué buscarlo en una determinada región o zona el dónde y el por qué tienen que haber cosas que me digan por qué estoy buscando ahí por ejemplo un yacimiento tipo la razón es simple hay que tener claro el tipo de yacimiento que estamos buscando y por supuesto debemos saber cómo buscarlo en el ejemplo que acabamos de revisar que por cierto dejamos aquí como una idea geológica conocíamos los siguientes hechos el tipo de yacimiento saddle reef auríferos y filones asociados el tipo de yacimiento saddle reef auríferos y filones asociados que acuérdense que según el punto de vista nuestro son mantos ya porque son coherentes a los estratos sabemos que en rocas buscarlos sabemos en qué rocas buscarlos secuencias turbidíticas cierto rocas con alta y baja porosidad y por último sabemos cuál es el ambiente estructural donde buscarlo pliegues de plano axial vertical con charnelas bien definidas otros atributos importantes son el desarrollo de un metamorfismo de grado bajo que preserva algunos rajos sedimentarios el grado alto acabaría con la porosidad y por último un plutonismo que tiene que estar bajo esa zona el complejo esquisto graubáquico cumple con todos o casi todos los atributos requeridos para albergar mineralizaciones auríferas tipo saddle reef y de hecho existen evidencias llamémoslas indirectas series y anomalías de oro que hacen subir la apuesta por esta unidad ahí hay una imagen cierto que nos muestra el complejo esquisto graubáquico en Logrosan Cáceres España y hay un acercamiento de esa veta de cuarzo cierto izquierda filón de cuarzo tipo grieta de tensión en las pizarras a la derecha detalle de lo anterior que no se sabe si puede o no tener oro pero pudiera ser cierto a la izquierda filón de cuarzo tipo grieta de tensión en las pizarras en las zonas de pizarras a la derecha detalle de lo anterior entonces este es un detalle de esta zona ya esto es lo que yo le llamo beta de cuarzo que pudiera ser beta de cuarzo aurífero que yo encontré por ejemplo en la zona de Caleta de Duao e Iloca ahí me acuerdo el nombre Iloca y Caleta de Duao hay zonas donde hay mucha roca de esquistomicáceo con este tipo de vetas ya no sé si alguien habrá hecho el análisis de estas vetas en esa zona acá tenemos acá tenemos varias imágenes las vamos a ver una por una la número uno que está acá cierto y que tiene un acercamiento ahí nos muestra zonas de lutita aparentemente voy a ver lo que dice aspecto del complejo esquisto graubáquico sec en la sierra de caramuló portugal número uno aspecto de los afloramientos con la foliación principal ya s o y s uno a ángulo a gran ángulo perdón a gran ángulo o sea casi vertical es esta zona que está aquí ya a gran ángulo casi vertical y esta es la zona cierto y se nota que tiene un hábito planar planar ya lutita como las pizarras después dice la imagen dos y tres relaciones entre las metagravacas y las metabelitas pizarras mostrando la relación oblicuas entre las foliaciones mostrando las relaciones oblicuas entre las foliaciones esta zona aparece dos y tres sería esta sería esta zona junto con esta o sea ahí hay relaciones oblicuas en los cortes ya son pequeñas fallas producto del cizalle y después dice número cuatro venas de cuarzo oblicuas a la foliación principal venas de cuarzo oblicuas a la foliación principal aquí está la foliación principal cierto entonces estas venas de cuarzo son oblicuas a la foliación principal ya que puede haber un ángulo de 45 grados como vimos que eran las grietas tensionales donde se podrían formar estas vetas de cuarzo entonces venas de cuarzo oblicuas a la foliación principal y número cinco gran vena sigmodital de cuarzo que podría representar una mega grieta de tensión esta podría representar una mega grieta de tensión no es oro el oro prácticamente no se ve cuando tiene oro pero pudiera tener entonces es una gran vena sigmodital de cuarzo que podría representar una mega grita de tensión esta parte que está ahí una mega grita de tensión no sé cuánto es un metro quizás de potencia y número seis filón de cuarzo paralelo a la foliación y filón de cuarzo paralelo a la foliación o sea paralelo a la foliación principal no es una grieta tensional como esta rellena cierto con cuarzo después dice Olympic Down o alguien el octavo pasajero esperando lo inesperado eso dice en inglés expect the unexpected hasta aquí todo parece razonable o más que razonable pasa que es de exploración pasa que es de exploración de lo que estamos hablando y como dice una frase de Lowell 1987 el geólogo de exploración debe ser una persona con sólidos conocimientos geológicos pero al mismo tiempo no debe ser un pedante atenazado por el miedo de equivocarse ya que su negocio constituirá la mayor de las veces en equivocarse piensen que por cada 10 proyectos de exploración que tienen las grandes mineras como BHP Billiton Barrick Codelco uno que salga bueno ya se considera exitoso la campaña de exploración de un año al respecto debemos aquí contar una pequeña historia que nos muestra que junto con los conocimientos y determinación que debe tener un geólogo o un ingeniero en minas que está dedicado a esto debemos siempre estar preparados para esperar lo inesperado como dice la expresión en inglés expected the unexpected bueno aquí nos muestran es cierto algo imposible pero se hizo un corte a la manzana y se encontró que por dentro hay naranja por eso dice esperar lo inesperado en los años 50 se desarrolló una auténtica revolución en el pensamiento geológico en Australia con respecto al origen de los yacimientos metalíferos del precámbrico de acuerdo a lo que se conocía antes hasta entonces estos yacimientos habían sido considerados como hidrotermales esto es generados por soluciones calientes ascendentes provenientes de un magma granítico pero de pronto empezaron a apreciar rasgos geológicos que apuntaban a que estas mineralizaciones pudieran ser de origen sedimentario por ejemplo el caso de Broken Hill este pensamiento se vio reforzado por los estudios que habían realizado los geólogos ingleses en el Copperville de Zambia en esa época Rhodesia del Norte de acuerdo a las ideas prevalecientes esos yacimientos de cobre por ejemplo Mufulira Rocana Nicola y muchos otros se habían generado por procesos sedimentarios sumemos a esto que se suponía y se supone que el cobre se había derivado del basamiento arqueozoico de la secuencia proterozoica que alberga las mineralizaciones extradiformes eso es lo que se sabía hasta el momento de esta manera con sentido común los geólogos australianos hicieron un rápido ejercicio mental percanándose de que en principio también ellos disponían de un basamiento antiguo y una cubierta proterozoica cámbrica de tal manera que por qué no podía haber en Australia yacimientos de cobre equivalentes a los de Copperville en Zambia eso es lo que pensaban ellos en Australia del sur estaban las rocas antiguas del Creighton Gowler y encima de estas en discordancia las fases sedimentarias del Stuart Shelf o escudos Stuart no bueno algo así reforzando aún más este pensamiento estaba la presencia de un pequeño yacimiento estratiforme de cobre emplazado en las fases de Stuart Shelf Mount Gunson los geólogos de la Western Mining decidieron dónde sondear utilizando datos indirectos tales como intersecciones de lineamientos gradimétricos y magnéticos de carácter regional y continental este modelo de exploración teórico en muchos aspectos se veía reforzado por el hecho de que Mount Gunson estaba precisamente asociado a uno de esos lineamientos los sondajes comenzaron en 1975 cortando el primero a 335 metros perdón cortando el primero a 335 metros de sedimentos horizontales del cámbrico y el protelozoico fases de Stuart Shelf luego el sondeo pasó la discordancia con el Crater Gowler y cortó 40 metros de mineralización de cobre de baja ley aproximadamente un 1% de ley eso era bajo en esa época ya hoy en día es buena ley y no fue hasta el noveno sondeo que se encontraron leyes económicas rentables para la época los geólogos los geólogos de la western mining rápidamente se dieron cuenta de que había dos cosas que no encajaban con el modelo de cobre estratiforme en la cobertura del protelozoico la zona mineralizada estaba en el basamento no por encima de este la roca encajante de la mineralización eran brechas graníticas hematíticas o sea con harta hematita no sedimentos de hecho se trataba de un yacimiento principalmente hidrotermal formado hace unos 1600 millones de años asociado a diatermas perdón a diatremas que se formaron en relación con volcanismo félsico volcanismo o vulcanismo félsico y ahí está un plano cierto de esta zona geología profunda del Olympic Dam esto es en Australia adaptada de Haynes et al hay un pozo que hicieron o un pique en el año 95 ya ahí está el pozo entonces toda esta zona rojiza son diatremas y rocas piroclásticas o sea hubo volcanismo en algún momento brechas de cuarzo brechas de cuarzo y hematitas esta parte que está acá brechas graníticas y hematíticas y granito y brechas graníticas y granito y brechas graníticas toda esta parte rosa o sea todo esto tiene sin lugar a duda un origen debido al plutonismo cierto para allá hasta el norte siempre hacia arriba hasta el norte en los planos en resumidas cuentas el yacimiento que encontró la Western Mining no tenía nada que ver con el modelo inicial peor aún no tenía que ver con nada que se conociera hasta entonces fue como ir a buscar elefantes a la tierra de elefantes y encontrarse con alguien el octavo pasajero ya seguramente algunos conocen la película entonces fueron a buscar elefantes y se encontraron con un alien el hallago de Olympic Dam fue como ir a buscar elefantes a tierra de elefantes ver el cuadro y dar con alguien el octavo pasajero por eso decían que el geólogo o el explorador siempre debe esperar lo inesperado obviamente tenían una base para buscar en esa zona cierto Olympic Dam acabó por fin siendo un yacimiento de cobre oro hierro y uranio más raro imposible en aquellos años y acabaría con los años dando lugar a un término algo descafeinado o desabrido cierto comparado con el hallazgo inicial los IOC IOCGS Iron or Copper Gold eso así le llamaron a ese tipo de yacimientos Iron or Copper Gold o sea yacimiento de hierro y cobre oro yacimiento de hierro y yacimiento de hierro o hierro yacimiento de cobre y oro ¿ya? como comentarios en el siguiente capítulo ha habido una auténtica burbuja inflacionaria en términos de este tipo de yacimiento que hoy en día guarda en muchos casos poca o ninguna relación con las características del Olympic de conocimientos entendimiento sentido común pero sobre todo persistencia y una gran capacidad para aceptar que por buenas razones que tengamos la geología casi siempre nos depara sorpresas y al respecto una pequeña historia ¿ya? voy a repetir esta parte conocimientos entendimiento sentido común pero sobre todo persistencia y una gran capacidad como para aceptar que por buenas razones que tengamos la geología casi siempre nos depara sorpresas y al respecto una pequeña historia ¿ya? era tal la fe en el modelo de exploración inicial que las primeras brechas que fueron detectadas por sondajes en el Olympic Dam fueron interpretadas como depósitos sedimentarios y volcánicos dando lugar a la definición de dos formaciones la Greenfield Formation y la Olympic Dam Formation esto debería hacernos reflexionar las ideas cuando son buenas aunque sean equivocadas son muy poderosas en la mente digamos que se niegan a morir ojo con eso ya pueden ser equivocadas y uno sigue fijo con una idea errada el riesgo en geología es inmenso y aunque en el caso de Olympic Dam en el fondo da lo mismo el yacimiento se habría explotado igual y por lo tanto la historia acabó felizmente en otras ocasiones el obcecarse o sea el volverse porfiado ante una idea puede ser muy peligroso especialmente si la idea es buena y viene de alguien con mucha experiencia eso no quita que no se puede equivocar a eso se refiere el problema en exploración no consiste tanto en equivocarse sino en mantenerse en el error retorciendo los datos tanto como para que aunque perdón voy a repetir esta parte el problema en exploración no consiste tanto en equivocarse sino en mantenerse en el error retorciendo los datos tanto como para que aunque no calcen con la realidad se siga sosteniendo la buena pero equivocada idea inicial se siga sosteniendo la buena pero equivocada idea inicial nadie debería juzgar mal a un geólogo por equivocarse pero si por pero si por persistir en un error cuando la evidencia apunta abrumadoramente en otra dirección en cualquier caso ojalá todos los errores conceptuales fueran como el que dio origen a la campaña de exploración y hallazgo de Olympic Dam ya chiquillo vamos a dejarlo hasta aquí por el momento y hasta aquí sería la prueba cierto si no me equivoco entonces el otro miércoles si no me equivoco tenemos la prueba profe es así o no no recuerdo si el próximo miércoles el próximo miércoles profe cuando tenemos la prueba el próximo miércoles el miércoles 16 Diego no se te escucha cuando tenemos la prueba el miércoles 16 el miércoles 16 profe ahora sí tenía silencio el computador ahora me escucho y ahora sí cuando tenemos la prueba el miércoles 16 profe ya entonces el otro miércoles profe los compañeros que la tienen el viernes me dijo si le podía mencionar que si podía subir los PPT es que no tengo PPT pues si lo que tengo es el libro ese el libro no es mío no me atrevería a subirlo ah ya profe me voy a meter el lío ya profe ya pues los veo el lunes les voy a publicar luego el trabajo que tienen que hacer ya ya profe las dos personas exceptuando aquellos que por razones que no pueden trabajar no quepa el grupo de dos cierto porque queda uno libre ahí no debería haber más de un grupo de tres más de un grupo de tres no debería haber ya todos los demás de dos ya ya profe la idea es que me lo mandan por los voy a pedir en Word un trabajo en Word ya como un trabajo de investigación ya ya profe no más de 10 hojas no más de 10 hojas listo nos vemos que esté bien chau chau ya te vayas